Esta casa es cuatro cuartos, dos baños, 149 mil dólares. Tiene una foto de la casa de la entrada para adelante, tiene un post, tiene una parte de atrás, tiene un patio de atrás de un cuarto de acá. Tiene 249 mil dólares, aquí la casa número 249 mil dólares. Lo mismo, tiene una entradita en la parte de atrás, tiene para cuatro garajes, tiene un cuarto de acá, 149 mil dólares. Aquí vemos la otra, vemos la otra que sigue, 150 mil dólares de la cocina. La parte de frente, tiene para cuatro carros. Y la cocina, tiene 145 mil dólares en Miami. Esta es la otra casa en Miami. Esta casa, esta es la parte de adelante de la casa. Este es el garaje de la parte de adelante. Aquí vemos el cuarto de Acre, la tierra que tiene. Esta casa es muy nueva, año 2005. Sala con nueva alcoba, cocina. Este es el garaje y la lombra. Aparte de entrada, el galaje. Y la cocina. Y la cocina. Esta es la casa de un garaje doble. Esta casa también es muy nueva. Está totalmente cerrada. Este es el primer piso. Este tiene la última de la entrada muy bonito. Esta casa está muy, muy nueva. La cocina con piso cerámica. La sala aquí tiene carpeta o alfombra. Las piezas también tienen carpeta o alfombra. Es una cocina espectacular. Sala con ledo. Y bonito. Este es el baño social. Esta es la otra pieza. Tiene piscina, lugar, sueldo de lindis. Tiene todo para ilumidad cerrada. Espectacular. Esta es la parte administrativa. Donde está fuego, sábia, truja. Están las puertas de entrada. Llamo a la sede de un garanillo. La próxima que vemos aquí, esta casa. Es una casa muy nueva. En el 2006. Está en esquina. Tiene garaje doble. Tiene piso en madera. Tiene una cocina muy bonita. Segundo piso tiene carpetas. Tiene juego de lindos. Tiene piscinas. Tiene pujados. Y de todo, la próxima casa. Esta casa tiene dos pisos. Tiene un canal que sale al mar. Para pescar. Este es el primer piso. O sea, la comedora alcoba. Para poner toda la música ahí. Esta es la cocina comedor. Se ve que este es músico. Tiene media casa ocupada por la música. Esta es la despensa. Aquí vi mirando la casa del segundo piso. Una casa muy alta. El primer piso va hasta arriba. Esta es la pieza principal. En la parte de arriba, el baño es la pieza principal. Este es el clóset. Este es un músico que tiene invadida toda la casa de Dios. ¿Por qué no voy a llamar a Sergio Jaramillo? 39, 6, 45, 60, 17. ¿Por qué no voy a llamar a Sergio Jaramillo?